Radio 13 presenta Comentarios del Espectáculo con Juan Calderón Empieza la semana y me da mucho gusto que haya rumores y rumores que me hacen muy feliz por dos razones En primer lugar porque se trata de mover dos programas y más bien no moverlos, sino mover a los que producen esos programas ¿Por qué? Porque son una verdadera porquería Estoy hablando de La Oreja, que es un programa que produce un señor de Cuba apellidado Núñez, que por lo visto está muy próximo a que le digan ¿Sabes contar? Si pues ya no cuentas con este programa Porque se da, ya sabes el rumor de los pasillos en Televisa San Ángel Parece ser, y me da gusto porque es una gran profesional de la televisión la señora Carmen Armendariz Es muy probable que la señora Armendariz se haga cargo de La Oreja y se habla de que hasta el momento el único que quedaría dentro del programa sería Juan José Origel Esto es en lo que respecta a la televisión de chismes que verdaderamente me disgusta ver ese programa y luego en las mañanas también me da la impresión y son rumores, advierto que son rumores de que habrá movimientos, como diría un amigo mío, matutinos ¿Por qué? Nunca entendí por qué le habían quitado el programa a Carmen Armendariz el programa hoy Nunca lo entendí porque el programa marchaba y era una verdadera revista Pues entró un señor de Argentina fíjate, está entronando a un argentino y a un cubano Entró un señor de Argentina que resulta que le ha dado en la torre el programa hoy Inclusive ya le mocharon media hora ya no es de 9 a 12, sino de 9 a 11 y media ¿Y de quién se habla para hacerse cargo de este programa? Pues de Nino Canún, hijo Que Nino Canún era el productor asociado de Carmen en este programa matutino Ahí sí todavía no se sabe quiénes puedan quedar a cargo del programa Pero lo vengo diciendo desde enero y estamos ya a mediados de abril y vengo diciendo que esos dos programas no tienen cabeza y me da mucho gusto porque generalmente cuando los programas empiezan a fallar a los primeros que corren son a los artistas o a los conductores cuando los que tienen la culpa son justamente los productores por haber escogido a tal o cual persona un poco lo que pasó con el América, cambiando de tema ¿A quién habría que quitar? Pues al mero mero del América ¿Por qué? ¿Por qué no lo estaba haciendo bien? En vez de darle en la torre al entrenador y a los jugadores darle en la torre al que los contrató porque la culpa es de él Esto es lo que está pasando ahora y ya saben que antes estos rumores malsanos de quién salía y quién entraba eran por ahí de junio, julio, agosto cuando se terminaban las vacaciones y llegaba el señor Azcárraga mismo y sacaba el hacha y a cortar cabezas pues su hijo por lo visto no se esperó a que terminaran las vacaciones del verano y por lo que estoy escuchando y advierto son rumores no está ciertamente confirmado pero cuando el río suena es que agua lleva ¡Hasta la próxima!